Porque realmente todo lo que cuenta la familia Ulayar es absolutamente extraordinario. Extraordinarias las circunstancias, por lo terribles, y extraordinaria el camino de verdad y dignidad que siempre elige la familia Ulayar. Hoy el protagonista es sin duda Salva Ulayar, que es el autor que está aquí, y su hermana, que también va a hablar. Hay dos cuestiones fundamentales que nos tenemos que preguntar. Primero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante décadas de persecución de los nacionalistas vascos fanáticos a los no nacionalistas y a la representación del Estado español, en una suerte de antiespañolismo, tolerada o por lo menos no combatida como por el resto del nacionalismo vasco? En una suerte de domesticación de las sociedades vasca y navarra. La persecución, el asesinato y todo lo que rodea el caso de la familia Ulayar resulta perfectamente simbólico de la amalgama de barbaridades que han ocurrido en el País Vasco y navarra. El testimonio del libro, por tanto, es fundamental para entender en un caso concreto toda la suerte de cosas que han podido suceder. Tenemos una cuestión, por tanto, el que ha pasado, que lo tienen en el libro, y luego estaría el que hay que hacer. Pero antes de entrar en esto, yo les quiero avanzar otra cosa más. El libro es extraordinario. Es un libro que se convertirá en un libro imprescindible para entender nuestro presente, pero también nuestro pasado dentro de muy poco tiempo. Y será cada vez más importante este libro. Así que es una de esas inversiones de las que no se van a arrepentir. Por la parte del testimonio, pero también desde el punto de vista literario. Salvador Ulayar es un escritor, aunque él igual todavía no se ha dado cuenta. Yo les voy a leer simplemente un pequeño fragmento antes de contarles la parte que a mí me toca, porque creo que es importante. Y además, Salva sabe que le vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tú eres escritor. Además de estas cosas tienes que escribir. Más ensayos y más ficción. Eso no es verdad. Es verdad. Las vascas somos así, poco taxaturas. Les leo, por tanto, un pequeño parazo. Dice Escribir con cierta honradez implica minuciosidad, reflexión, pasar y volver a pasar lenta y profundamente por viejos e incómodos surcos del pasado que continúan produciéndome una característica de esa zona. Inicié este trabajo de contar trayendo retazos en mi memoria al primer plano. Pero para leerlos en diagonal, mirándolos de lado, asuntos demasiado dolorosos. El temor a una luz intensamente dañina, que molesta y ciega, te obliga a la precaución y a la unicuidad. Así, de tanto en tanto, cuando repaso las roderas de mi pasado, me encuentro solo demasiadas veces. Cuando no he querido o no he podido mirar de frente y con detalle, me he acostumbrado a imaginar una soledad. La de la tierra de Campos Paletina que vio nacer a Maribel, mi mujer y ángel de la guarda. Después de la cosecha, cuando ya no hay cereal, y el rastrojo no está allá sino en balas o no está. La enorme extensión que la primera vida ha dado un hombre en pie puede alcanzar a ver en un atardecer de cielo gris, rodeado de aquella inmensidad de tierras, sin una casa, sin vida aparente, apurado por su desprotección ante la tormenta que se cierne amenazante. Díganme ustedes si Salvador Ulayer no es un escritor extraordinario. Lo es. Solo por esto ya valdría la pena hacerse con el libro de Salvador Ulayer. Pero desde el punto de vista de lo que encierra el libro, de ese hombre que escribe con no cierta honradez, con muchísima honradez, con minuciosidad, que reflexiona, que pasa por las roderas de la vida. No hay muchos escritores en este momento que hagan este esfuerzo. Tiene talento natural además para la narración y para el testimonio. O sea que esto es lo primero que les quería indicar. Vale la pena desde todos los puntos de vista leer el libro de Salvador Ulayer y su testimonio. En cuanto a qué ha pasado, el libro y la presentación van a dar suficiente cuenta. En cuanto a qué hay que hacer en este momento con todo eso que hemos heredado, bueno pues yo creo que estamos en un momento en que tenemos que plantearnos por lo menos tres cuestiones fundamentales. La de la verdad, la de la justicia y la de la reparación. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues contemplar el pasado con verdad y contemplar el presente con verdad. Y sacar consecuencias desde todos los puntos de vista políticos, personales, periodísticos, literarios, cinematográficos. Yo creo que esta es una cuestión fundamental para la sociedad española. ¿Qué nos encontramos una vez que da la impresión de que el terrorismo de ETA por lo menos de momento no va a asomar porque estratégicamente no les es para nada pertinente, no les es eficaz? Bueno, lo primero que nos encontramos es que hay una tasa objetiva de impunidad impresionante. Nos encontramos más de 300 casos que judicialmente no se han resuelto a satisfacción de lo que las familias pueden demandar que es algo como que el responsable del asesinato de sus seres queridos pues cumpla su responsabilidad ante la sociedad, pase por un juicio justo en una sociedad democrática y tenga la pena correspondiente. Vamos a empezar por ahí. Hay casi un 40% de casos de terrorismo de TARRA que no tienen un autor conocido y que haya pagado su responsabilidad o esté pagando su responsabilidad ante la justicia. Pero además tenemos también una carga de impunidad objetiva acumulada muy grande con respecto a otros casos de estragos muy muy graves de todo tipo de acosos, de microviolencia moral, de extorsiones, de chantajes, de persecuciones, de heridos, en fin. Hay un montón de miles de casos que tampoco se han podido ver satisfactoriamente y desde luego de justicia completa en cada uno de los casos para nada porque toda la red de colaboradores, de chivatos, de colaboradores con la organización terrorista serían miles de personas. Cuando cada año hacen esa gran manifestación en la que van todos los que han sido, todos los que no fueron detenidos, más todos los que han salido, etcétera, si uno va sumando nos encajan las cifras perfectamente, ¿verdad? Porque son los miles que salían en manifestaciones pidiendo el asesinato de todos nosotros. Todos esos van a la manifestación pidiendo ahora, no que ETA siga matando, sino que los asesinatos salgan de la cárcel. Pero también van todos aquellos que han pasado alguna vez, o han chivateado o han realizado microviolencia moral, o si puntamos la lista de todos los que estaban en el entramado político, de los que no han sido detenidos aunque tenían colaboración con banda armada, de algunos de los asesinos que también eran en la manifestación, de los que no se han pillado, más todos los que ya han estado y han cumplido como ahora les voy a contar, más todos los que pedían que hubiera asesinatos, salen las miles de personas que van todos los años en la manifestación pidiendo ahora que los asesinos salgan de la cárcel, con amnistía o con impunidad o como sea. Lógicamente, en una lógica perversa, pero lógicamente, porque esa sería la manera de limpiar sus conciencias y de limpiar su responsabilidad histórica y social, por eso no ceden en su empeño, porque hay tantísimos miles de personas involucradas en esa política de coacción que tienen ese interés, tienen esa pretensión y tienen ese fuerte voluntarismo, porque en psicología social y no social sabemos que nadie quiere sentirse miserable ni canalla, que a todo el mundo le gusta derivar la responsabilidad al exterior y sentirse irresponsable de los actos cometidos. Y esta es una gran operación histórica de eso. Bueno, pues, para que eso no ocurra, porque eso significaría una imposibilidad para el duelo colectivo, por una parte en el País Vasco y Navarra, pero en el resto de España, y una imposibilidad del duelo personal para todas las personas que han sido más directamente afectadas, bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que colocar en el centro de aquello que nosotros tengamos como responsabilidad es decir, ¿qué hay ahora? Hay una enorme carga de impunidad. Todo esto que hemos dicho, pero además, también hay una carga de impunidad muy importante debido a la negligencia del Estado y de nuestros legisladores durante muchísimo tiempo. Cuando digo legisladores, estoy diciendo políticos. Nuestro código penal recogió muy tarde una cierta asunción de que los asesinatos múltiples en España no podían significar que se pagara a año por asesinato en casos de asesinatos múltiples, porque ha habido muchos asesinos múltiples y muchos colaboradores en asesinatos múltiples en la organización terrorista ETA. Ahora, se está discutiendo tanto del aforamiento, ¿verdad? Aforamiento es que el asesinato te salga por un año. Eso sí que es aforamiento. ¿O no? Bueno, pues si estamos en este momento y tenemos que hablar de verdad, lo primero que tenemos que considerar es la preeminencia de esto, de la verdad, la asunción de que hay demasiada carga de impunidad como para poder añadir ni un gramo más y ahora estamos en una política de reinserción en la cual la colaboración con la justicia no es algo que se esté demandando a aquellos presos que inician el proceso de reinserción. Es un incumplimiento. Por tanto, es una acumulación extra de impunidad, de alguna manera, sobre lo que ya existe, que es demasiado pesado. Está también la asunción de las negligencias, como les digo. Se está realizando por parte de algún colectivo de víctimas se está terminando un estudio sobre las negligencias en estos casos sin resolver. Y la verdad es que el resultado que se conocerá en breve es bastante impresionante. Les he dicho también esa falta de vigor legislativo durante tantos años. Y les diré incluso que cuando los colectivos de víctimas nos acercamos a la Audiencia Nacional hace cosa de cuatro años, con un libro que se llamaba Vidas Rotas, que si no lo tienen también vale la pena tenerlo, nos encontramos que el presidente de la Audiencia Nacional nos decía que era imposible que hubiera trescientos y pico casos en los que el asesino no hubiera compartido ante la justicia y hubiera tenido sentencia. No se lo creía el presidente de la Audiencia Nacional. Y nosotros fuimos con el libro Vidas Rotas y le dijimos, bien, le traemos un análisis con el libro y con un informe. Nosotros hemos hecho un estudio porque nos ha llamado la atención esto. creemos que lo que nos ha salido es verdad. Pero la verdad, desde el punto de vista público, nos la tiene que decir usted. Nosotros no podemos entrar en los sumarios como ustedes si pueden entrar. Tardamos más de un año en que no se hicieran caso. No se había realizado una contabilidad pública de cómo estaban estos casos y no se habían tenido en consideración a la hora de redactar las leyes de solidaridad. Y esto significaba que todas las personas que no tenían sentencia, todas las familias que no tenían sentencia en el caso que se refería a su familiar, tenían una discriminación también desde el punto de vista de las indemnizaciones. Nadie había pensado en esto. Tenemos una acumulación de catástrofes en lo que se refiere a hacer frente a los fenómenos del terrorismo también en esta parte. Y sin embargo, sí, ahora se nos llena la boca, palabras muy bonitas, de vez en cuando hay actos, pero eso está muy bien cuando todo lo demás se hace bien. Pero con lo que está pasando, con lo que significa tanta carga de negligencia y de impunidad, pues a veces los homenajes parecen sarcasmo. Bueno, ¿no? Yo le miro porque ya saben ustedes. Y desde el punto de vista de la verdad, esto es algo que tendría que estar seguramente en el frontispicio de la agenda pública de muchos agentes políticos y sociales. Desde el punto de vista de la justicia, tendríamos que pensar que además de reparar en lo posible, además de intentar salvar todos los casos que pueden caer, por, saben ustedes que a los 20 años prescriben muchos de los juicios y no muchos de los casos si no existen algunos elementos de prueba nuevos, de indicios, en fin, si no se mueven los casos, he de decirles que cuando algún tiempo después de empezar a a interpelar al presidente de la Audiencia Nacional nos encontramos con que algunas personas sí entendieron el sentido de lo que estábamos pidiendo y sí sintieron el compromiso de lo importante que era intentar poner algo de verdad y algo de justicia. Y el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, empezó a rescatar sumarios, empezó a intentar hacer este trabajo, realizó varios informes y además consiguió hallar pistas que en algunos casos llevaron a que se hiciera justicia. Lo que se iba a perder definitivamente se pudiera investigar y en algún caso incluso se hiciera justicia. También en la oficina de víctimas del terrorismo encontramos a una persona, Carmen Alba, que nos ha ayudado extraordinariamente. Pero estamos hablando de verdad, estamos hablando de justicia y estamos hablando de reparación. No necesitamos homenajes retóricos. También no están mal, la memoria no está mal. Lo que necesitamos es enfrentar aquello que es importante. Enfrentarnos al pasado y al presente para que no ocurren cosas como están pasando en estos días. Hay gente que habla de que tienen que ir saliendo los presos, pero ya no solo los nacionalistas radicales en esas manifestaciones que hacen todos los años aquellos que están pringados en todo el fenómeno de la persecución de tantos años. También incluso otros hablan de que hay explicaciones políticas para la persecución de los tipos de terrorismo. Según qué tipo de terrorismo, según si se denominan los terroristas o los fanáticos de izquierda o de derechas, según los dictadores sean de izquierda o de derechas, pues algunos encuentran explicaciones aunque no los justifiquen. Esas cosas están pasando todos los días ahora. Se están perdiendo algunas de las líneas rojas, estas que en el lenguaje de los políticos convencionales se utiliza tanto, se están perdiendo las líneas rojas de lo que significa lo intolerable en nuestra sociedad con respecto a delitos tan graves como son los asesinatos de seres humanos. Parece que poner por delante, echar por delante que hay explicaciones políticas, pues quitará gravedad a los asesinatos. Y tener explicaciones políticas significará que de alguna manera, bueno, fin, que vayan saliendo que ahora no están matando. Eso es una barbaridad desde el punto de vista sociopolítico para nuestro país. Las causas políticas que existen en los asesinatos terroristas de ETA, por supuesto, que son políticas. Son la estrategia política de políticos sin escrúpulos que utilizan la violencia y la han utilizado para una operación combinada de conseguir sobreinfluencia y de conseguir domesticar en muy buena parte a muchos de los agentes políticos del país Pasco y Navarra. Eso no le quita gravedad a la estrategia. Le añade gravedad. Es justo lo contrario. No sólo no requiere que quienes están en la cárcel salgan de cualquier manera, sino que exige que toda la sociedad levante el velo del miedo y exija a todos los cómplices políticos de ese mundo que condenen la historia de los asesinatos y que condenen la estrategia política que llevó a la microbiolencia moral que ha sojuzgado y que ha generado tanto miedo en la sociedad vasca y navarra. Es justo lo contrario. Así que, ¿qué hay que hacer ahora? Esto. ¿Qué vamos a intentar hacer ahora? Algunos. Esto. Nos va a costar porque como todos los presentes saben los tiempos van en un sentido contrario porque hay personas que quieren vivir como no solo si Etan no existiera aunque está latente y su poder de chantaje está latente sino como si nunca hubiera existido. Pues bien, estamos aquí en la presentación del libro de un hombre bueno de una estirpe buena de una gran familia y como él va a contar muchas de las cosas que yo no quiero ni adelantar ni repetir he preferido utilizar este elemento de contexto para decirles que Charriera nace su pueblo muy parecido al pueblo donde yo nací y que la persecución que sufrió su padre y todo lo que ahora les van a contar ellos es muy importante que no lo olvidemos por una parte y por otra parte que lo apuntemos porque las libertades públicas desaparecen de esta manera con cosas como las que van a oír ustedes ahora y que están testimonadas en este libro que es un libro realmente excelente. Yo tengo una admiración absoluta por toda la familia Olaya nos conocemos desde hace muchos años y desde el momento en que nos conocemos nos sentimos familia ¿verdad? y desde entonces fin por la parte de amigos les quiero pero por la parte de gente digna de gente solvente de gente honesta de gente extraordinaria les admiro profundamente y me alegro de que hayas terminado el libro porque le ha costado unos años muchísimas gracias aplausos 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 aplausos